Naranjas. Naranjas que caían al corral de mi casa, de una casa vecina rodando por las tapias, encendidas naranjas que trae, en su canasta, una niña que viene cantando desde el alba. Naranjitas de China, ¿no me compra naranjas? Ay, cómo me recuerdan el solar de mi casa con el color alegre de sus hojas amargas. Cuántas cosas me dice de mi vida lejana, esa niña que viene vendiendo unas naranjas. Sol, provincia, canciones, esa niña que pasa no comprende que, a gritos, va vendiendo mi infancia.